La palabra del Señor Es palabra del Señor En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Es palabra del Señor El Señor